Entonces, claro, he aprendido ya de que si era director del periódico de Iseta... Bueno, vamos a empezar en esta semana en la que Iseta, Iseta, o como lo quiera llamar cada uno, manda mucho, el Partido Socialista está totalmente doblegado a los deseos. Yo particularmente reconozco que tengo la tesis contraria. O sea, yo siempre he pensado que Iseta manda por poder vicario lo que le permite Pedro Sánchez que mande. Es decir, si él hace algo y si cede algo, es única y exclusivamente porque Pedro Sánchez quiere que se ceda y quiere que se haga algo. Si no, no se haría. Y estamos en una semana en la cual, independientemente de cómo pronunciemos los nombres de cada una de las personas que se están sentando en esas mesas de negociación, lo que es evidente es que Pedro Sánchez ya se ha quitado por completo la careta, ya en estos momentos negocia abiertamente la modificación de la Constitución para introducir el término nación. Una barbaridad. Ustedes escucharán a mucha gente, no sé si Ricardo ahora irá por esa versión, no lo sé, pero escucharán a mucha gente decir, ya estaba en la Constitución, es mentira. O sea, yo esto de repetir mil veces una mentira no la convierte en verdad, es mentira. El término que aparece es nacionalidad, que es una cuestión que no tiene una repercusión jurídica. Nación sí tiene una repercusión jurídica. Nación, de hecho, nuestra soberanía, la soberanía de todos los españoles se llama soberanía nacional, porque es precisamente donde reside la fuerza de la nación que es soberana. Bueno, si se introduce el término nación para describir o para definir a Cataluña o al País Vasco, o a una Navarra incrustada, absorbida, fagocitada por el País Vasco, automáticamente se habrá destrozado el artículo 2 de la Constitución. Ustedes lo van a escuchar a lo largo de todos estos días, muchas veces. Se va a repetir que es lo mismo nación que nacionalidad. No es verdad, no es verdad, por muchos isetas que lo digan, por muchos Sánchez que decían desafiar la Constitución. No es verdad. Nación, y lo pone en el artículo 2, patria, de hecho, se refiere así, no hay más que una. Y esa patria, de la cual somos propietarios, soberanos todos los españoles, es la soberanía nacional y es España. Única y exclusivamente. Ahora, van a ver ustedes, ya se lo adelanto, retorcer la Constitución. Vamos a escuchar cosas de auténticas barbaridades. Vamos a ver cómo se plantean auténticas locuras que van directamente en contra de todo lo que defendemos la gente que sí creemos en la Constitución. Pedro Sánchez no cree en la Constitución. Pedro Sánchez se dedica a utilizarla como felpudo, pasa por encima por un solo objetivo, el de mantenerse en el poder. Ya tiene sentado en la mesa de negociación el H-Bildo, lo sabe todo el mundo, lo hace a través de Navarra. De hecho, se ha sentado a realizar un pacto con los proetarras en la mesa de Navarra sobre los presupuestos. ¿Y qué es lo que han pedido en esa mesa? ¿Qué han pedido aparte de esos presupuestos? El control local de todo Navarra y, por supuesto, la están utilizando como una moneda, como una vía de negociación para la gobernabilidad nacional, con H-Bildo. Lo está haciendo con Esquerra, por supuestísimo. De hecho, ya hay visitas de determinadas personas a Yedoners. Se negocia el futuro de España en una prisión. Es lo más patético, lo más dantesco que se podía decir. Yo, de la vieja guardia del Partido Socialista, esos que dicen que hacen y no hacen nada, en estos momentos, me encantaría que me explicasen exactamente por qué no frenan esto. De los Emilianos García Pajes, de los Javier Lambán, que se llenan la boca saliendo y diciendo que vamos a hacer algo, la cosa es muy sencilla. Den orden a sus diputados de que bloqueen este gobierno. Lo tienen muy fácil. Emiliano García Paje tiene seis, me parece que son. Seis diputados que le corresponden. Es una federación. El Partido Socialista es una federación que le dé la orden a su gente de que voten contra el gobierno. Así de sencillo. 26 proceden de Andalucía, de Susana Díaz. ¿Va a dar la orden? ¿O es que es de boquilla? Es patriota de boquilla. Es patriota de bandera detrás y luego la pisoteamos en cuanto se apagan las cámaras. Bueno, veremos lo que acaba ocurriendo. Y en medio de toda esta historia tenemos lo que puede convertirse ya en una especie de simbología abierta de qué está pasando en estos momentos en Cataluña. Un partido, un clásico, Barcelona, Barça, Real Madrid. Hay 5.000 entradas en estos momentos en posesión de los CDRs. ¿Por qué nos separan? ¿Por qué no se requisan? Si se sabe que hay 5.000 es que se sabe quién las tiene. Los CDRs están fichados, los conoce la policía. ¿Por qué no se les quitan esas entradas? ¿Van a entrar al campo? Simplemente se va a hacer una especie de cacheo tonto de no llevas cristal, no llevas una navaja. Ya, pero si van a ir a montarla. Si el plan es saltar al campo se les va a dejar entrar. Porque si les va a dejar entrar todo el mundo sabe para qué se les va a dejar entrar. ¿Por qué no se les va a cortar? Los CDRs están convocando, los tsunami, estos que se llaman democráticos, el tsunami fascistic este, está convocando a las afueras del campo. ¿Se sabe dónde van a quedar? ¿Han hecho el comunicado público? Luego se lo vamos a mostrar. ¿Por qué no se les para? Realmente nadie sabe cómo se financia el tsunami este. Nadie sabe dónde está llegando el dinero que llega a Waterloo. Tan difícil es. Porque cuando Hacienda pone el ojo es capaz de detectar hasta una grapa que te has deducido. ¿No sabemos de dónde llega el dinero para pagar Waterloo? Tan complicado es mirarle las cuentas, a Carles Puigdemont y mirar a ver quién está pagando su calefacción. ¿Es tan difícil? Mirar a ver quién está pagando su luz, mirar a ver quién está pagando su chofer, mirar a ver quién está pagando sus sirvientes porque tiene toda una corte de sirvientes tan difíciles. Mirar a ver de dónde ingresan porque tiene que aparecer un pagador en las cuentas. ¿Es tan complicado? ¿O es que está todo permitido? Javier Algarra.